¡Hola babies! ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal Eugen Andersen. Bueno, baby, yo sé que he estado... perdí bastante la noción del tiempo de todo esto. Yo no sé si pasó un mes o un mes de cuando no subo ni siquiera un maldito video. Y ustedes me habrán dicho, pero ¿qué le pasó a esta señora que no subimos video? Bueno, babies, acá les cuento un poco de mi excusa. Trabajo y estudio. Eso es todo. Terminar a universidad y bueno, y ahora me queda un poco de tiempo libre. Vamos a volver a hacer todo este tipo de videos. Nos lo encuentro en los directos. Bueno, así que vamos a tratar de ir planificando más sobre el día a día. Más que así de decir, bueno, voy a hacer esto y esto porque capaz que después no hago nada y me van a quedar a tapar. Bueno, pues hoy vamos a reaccionar a un video, como siempre, sobre México. De 10 cosas que debes saber sobre México de Enrique Alex. Que la verdad es... nada, ha sido muy chido. En los... acá en la descripción voy a dejar el enlace del video que vamos a ver a continuación. Y pues nada, vamos a ver este hermoso video que seguro me va a dar más razones de las cuales tengo que irme a México. Aunque sea a visitar, o sea, por lo menos, mínimo, 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 mínimo. Y si estás nuevo, por acá yo te invito a que te suscribas y que actives la campanita para seguir viendo más videos como estos. Y dejar tu super hiper mea like que me estáis ayudando un montón. Así que comencemos con la versión, babies. Para uno de mis países favoritos del mundo. Babys, este video para mí es un indicador que me dio a ir a México. Aunque sea uno de sus principales atractivos, México no es solo Cancún y el Caribe. Aquí hay ciudades cosmopolitas, una historia impresionante en pueblos y aldeas, historias humanas en cada rincón y una riqueza natural exuberante. Si vas a planear un viaje a México, no te quedes solo en la superficie. Algo que suelo decir de este país es que son mil países en uno y que cada estado es un mundo diferente. Cada uno tiene sus lenguas, tradiciones, gastronomía, modelo urbano, entorno natural e historia diferente al resto. A veces incluso son diferentes según la parte del estado a la que vayas. No todos son mariachis y tequila y vale la pena descubrirlo. Y no olvides que, según la fecha en la que visites el país, podrás encontrar una celebración distinta. La Guelaguetza en Oaxaca, el Día de Muertos, el Carnaval de Veracruz, el Día de la Independencia... Quiero ir a la guelaguetza, gente. Quiero ir, quiero ir, por favor. La variedad gastronómica mexicana es mayor de lo que puedas llegar a imaginar. Aquí cada comida se prepara con mimo y con una técnica heredada de generación en generación. Te darás cuenta de que los mexicanos se sienten más que orgullosos de ello. Y además, algunos de sus platos son patrimonio inmaterial de la humanidad. La base de la alimentación es, por supuesto, el maíz, preparado generalmente en forma de tortilla... De tortilla. ...y acompañado de todas las combinaciones posibles de ingredientes locales. Vamos con la seguridad, una de las preguntas más habituales. Como ocurre prácticamente en toda Latinoamérica y en otras partes del mundo, lo mejor es ser precavido, no caminar por la calle con objetos de valor en la mano y simplemente no ser descuidado. Si necesitas un taxi, utiliza mejor una app en la que confíes como medida de precaución extra. Ah, y si alquilas un coche, que por cierto es una gran forma de ver el país y parar en cada pueblo, te recomiendo evitar las carreteras de noche en algunas zonas, sobre todo en el centro del país. México puede ser un país perfectamente seguro en general, pero como todo, tiene sus excepciones. Como en todos lados, esos señores, en todos lados hay que tener cuidado. Uno es, lo conoce... No tengas miedo a interactuar porque es lo mejor que te vas a llevar de este país. Los mexicanos son de las personas más cálidas que me he encontrado en Latinoamérica y crear conexiones con ellos te enseñará cómo son de verdad. Su hospitalidad, su afecto y sus ganas de que estés lo mejor posible. No hay nada como conocer a quien te está preparando la comida, a quien te enseña algunos de los tesoros mexicanos... Empezando con él, nuestro piloto del globo, y siguiendo por Jesús, nuestro guía. Muchísimas gracias. O simplemente hacer amigos en cualquier lugar del país. Muchísimas gracias, Maru. Punto número 5. Ahí va un consejo útil que pocas veces escucharás. La comida callejera es deliciosa y no deberías evitarla. A algunos... Antojitos, Richard. ...de la seguridad, probablemente porque hayáis oído hablar de la famosa venganza de Moctezuma. Perdona del parón. La venganza de Moctezuma es lo que le ocurre a algunos turistas cuando llegan a México y alguna comida les cae mal al estómago durante días. Pues bien, por regla general no es la comida de lo que tenéis que preocuparos, sino del cilantro. Cuando no se lava correctamente puede conservar un hongo que es el causante de tantos dolores de estómago. En México puedes encontrar todo tipo de playas, incluidas algunas de las más bonitas del mundo. Os enseño la de Holbox, poco conocida y sin duda alguna mi favorita de todas las que conocí allí. Os cuento esto porque en el país hay muchas playas muy conocidas, como la de Cancún, aunque son lugares que la fama ha convertido en destinos de masas. Si lo que buscas son playas de arena blanca, agua cristalina y tranquilidad bajo el sol, sin grandes hoteles, no descartes este país. Como ves, hay opciones. ¡Guau! ¡Mira qué es eso! Un aviso para los españoles. Si eres de España como yo, tu acento y tu tono al hablar pueden sonar secos y algo chocantes en México. Los mexicanos utilizan mucho las palabras por favor y gracias, así que para hacer las cosas más fáciles intenta añadir agradecimientos y palabras de cariño cuando hables. Yo mismo me acostumbré a decir amigo para todo. Disculpa amigo, gracias amigo. Y ahora lo digo todo el rato. Y cuando se despiden, todos te dicen, vaya con Dios o que tenga un bonito día. Y eso es tan agradable, es tan de corazón, que te digan, que tenga un bonito día. Igualito que acá, gente, igualito. Número 8. Como todo viajero, venir a México exige venir con la mente abierta y aprender de una cultura distinta. Pero te advierto que aquí expresiones como ahorita y al ratito tienen un significado espaciotemporal totalmente desconocido. Pueden significar ahora mismo, en unas horas, el mes que viene o directamente nunca. Como huele a pedo. Se me ha hundido en media pierna. Ay, las garzas esas. Tiene un nombre, pero... Ay, qué hermoso. 9. En México puedes hacer turismo arqueológico, pero también puedes indagar en las tradiciones y probar y entender el tequila, el mezcal y el pulque. A ver que esto tiene su técnica. Hay que inspirar, después de ver, tres segundos de saborear y luego tragar, ¿no? Y sobre todo, derribar tópicos. Los burritos sí son comida mexicana, pero no tiene nada que ver con lo que el mundo piensa. Esto es lo que llaman un burrito, el auténtico burrito. Y dentro lleva sal, ¿no? Volviendo a la arqueología, la historia de las culturas prehispánicas es tan rica que es absolutamente imposible verlo todo en el mismo viaje. Personalmente me quedo con Teotihuacán, una joya de la que aún hay muchísimos misterios por resolver, y la antigua ciudad maya de Uxmal. En cualquier caso, no olvides que además de aztecas y mayas, en el territorio que hoy conforman los Estados Unidos mexicanos, se desarrollaron también... ...de la atención de todo viajero que se precie. Es sumamente hermoso todo, entonces como que es todo increíble y más diferente, ¿no? A lo que yo vivo acá. Número 10. El tráfico en la capital es un caos absoluto. La Ciudad de México, antes llamada Distrito Federal, es mucho más grande de lo que imaginas y, con ella, sus atascos. Recuerda salir con tiempo para que ni el tráfico ni la lluvia repentina te dejen atascado. ¡Luvia repentina! Y, por cierto, esta es una ciudad vibrante y cosmopolita. Visitarla junto con algunos de sus pueblos mágicos dan una idea de cómo es el México de hoy. Bueno, y hasta aquí la lista. Al margen de estos 10 puntos, solo me queda recomendaros que llenéis la maleta de repelente de mosquitos. O sea, lo de los mosquitos aquí nos pican a través de la ropa. Nos hemos puesto repelente extra fuerte, el de Tailandia, y les da igual. Y tenemos que colocar todo eso, que es donde están, para llegar a la siguiente. Te están picando, ¿no? Venga, corremos. Cada mexicano tiene su propio remedio contra las picaduras. ¿Qué hay? ¿Cómo que no hay? ¡No hay dolor! ¡No hay dolor! ¡No hay dolor! Pero nada está de más para evitar irse a casa lleno de recuerdos. En cualquier caso, la única forma de entender de verdad esta cultura es conociéndola de primera mano, dejándose llevar y dejándose sorprender. Si no has estado aún, te aseguro que su gastronomía, su historia, su cultura y sus paisajes te van a conquistar. Y a los que ya conocéis el país, contadme en los comentarios qué es lo más que ha usado en México. ¡Nos vemos la semana que viene! Sin duda que estos tips que dio Enrique, la verdad que están más que buenos para alguien que no ha ido a México o que no conoce. Está bueno, bueno. Lo último de los repelentes, la verdad, por el que estoy conmigo mañana, ni idea. No iba a salir ni con un repelente, ni con nadie. Yo creo que no tengo ni mucha idea. Y lo de la playa que dijo, la verdad, voy a buscar ese destino, a ver cómo es que se llega hasta allá. Porque me encantaría ir a México próximamente, en algún momento de mi vida. Voy a ir, los debo ir a visitar. Voy a saldar las dudas que tengo con ustedes. Y pues nada, la verdad que estaba muy chulo este video. Me encantó. Podemos ver un poco más las maravillas que tiene México. Y del por qué tenemos que irnos para allá, los extranjeros. Porque es una maravilla. Como dije varias veces en el video. Es todo tan diferente a donde uno vive. Que es como que es muy emocionante. Yo sé que hay muchas personas que no creen en lo que nosotros decimos de México. Pero es así, gente. Es un país que es totalmente diferente. Por ejemplo, Uruguay. Es muy diferente de su cultura, hasta sus paisajes. Todo, o sea, absolutamente todo, 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 todo. Bueno, baby, espero que les haya gustado. Y en los comentarios me pueden dejar que video quieren que traiga al canal. Y dejen su super hiper mega like. Nos vemos en un nuevo video. Chau.